Ahí se ve, gente Sí, sí, ahí se ve Bárbaro, bueno Bueno, entonces vamos a empezar La idea era hacer, o sea, de esto de ver las guías Como eran muchos temas Como para empezar a hablar de algo Me gustó como que agarremos los objetivos de todas las guías Y empecemos a ver cómo lo podemos ir desglosando Y usando como disparadores Entonces, alguna de esas cosas O uno de los primeros objetivos Que está en la primera guía de la UT2 Es lo de regulación de volumen celular Con ese tema, ¿cómo anduvieron en general? ¿Lo pudieron entender? ¿Lo que es la homolaridad? ¿La presión osmótica? ¿Qué es la tonicidad? ¿Todo eso lo pudieron entender? A mí por ahí el concepto de tonicidad No me quedó muy claro, digamos Bien, bien Ana Muy bien Bueno Entonces Vamos a ir empezando A ver si se animan Con dos conceptos claves Así bien básicos Como la homolaridad y la tonicidad A ver si Ayn se anima primero A definir qué es la homolaridad Qué es lo que entiende Homolaridad sería el número De partículas osmóticamente activas Por litro de solución O sea, digamos Este número de partículas Que pueden mover agua Digamos Yo lo entiendo así Bien, perfecto Ana ¿Alguien tiene alguna otra definición? ¿Piensa algo distinto? ¿Está de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿En desacuerdo? ¿En desacuerdo? ¿En desacuerdo? No, yo tengo la misma definición Perfecto Ali Bueno ¿Y alguien que se anime Ya decir más o menos Qué es la tonicidad? ¿O qué es lo que entienden al menos? De cómo eso La definición así del libro Lo que le sale Sería la capacidad De una sustancia De mover agua Atrás de la membrana Célula Perfecto Mira No es O sea Además de eso Es O un término Más genérico Diría yo Porque no siempre es El movimiento de agua Desde un lugar hacia el otro Si no puede ser bidireccional Yo diría que es como El efecto que tiene Una solución Sobre otra ¿Se entiende? Entonces ahora eso Ya lo vamos a ver Con algún otro ejemplo Que lo podemos echar Entonces bueno A ver Esperen que voy Se me van apareciendo Ventanitas Entonces hay un quilombo Bien Bueno entonces La homolaridad Es una propiedad De las soluciones Que describe el número De partículas En una solución Sin importar Cómo se comporta La membrana Independientemente De tamaño Naturaleza De carga La osmolaridad Describe la concentración Total de las partículas Que están libres En una solución Puse osmolaridad La definición de osmolaridad Porque está también Ahí dentro de los objetivos Pero para no complicarnos Vamos a usarlo Indistintamente También invito Al resto De los chicos De los ayudantes Bruno, Facu, Belu Y Vicky Si tienen algo que decir Y Clary también Por favor No hay ningún problema Y entonces Y tonicidad Como una solución Afecta al volumen celular De otra Que depende De la concentración Del soluto Del tipo del mismo Y la capacidad Del mismo Para atravesar De la membrana Y depende Entonces Principalmente De la concentración De solutos No difusibles Esto Ustedes A ver No me acuerdo Sí Ahí está Ahí viene esa parte Vieron que nosotros Tenemos Este concepto De tonicidad Como que se aplica A distintos Tipos celulares Vieron que hay Un laboratorio Que se hace de esto Más o menos Saben de cuál Le estoy hablando ¿Qué es lo que se hace? ¿Puede ser eso Que tiene que ver Con lo de una solución Isotónica Hipotónica Hipertónica Perfecto Bien Bien Y eso ¿En qué laboratorio Lo vieron? Más o menos ¿Te acordás? Prueba de resistencia Osmótica A electrocitaria Perfecto Bien Entonces ahí Estamos evaluando Una población Una población celular Que es esto Lo que yo les digo Entonces Vieron que A ver Esperen que voy A ponerles El siguiente gráfico Vamos a primero A hablar de los eritrocitos Como para no ir mezclándonos Bueno ¿De qué Cuesta más o menos La prueba esta De la resistencia Eritrocitaria? ¿La pudieron ver? Esto puede llegar a ser Una pregunta de final Si quieren O de parcial De lo que sea ¿Cómo se trabajó En el laboratorio? ¿En qué consiste La prueba? ¿Fundamento Fisiológico? Todo eso Son preguntas Muy comunes Que si las laburamos acá Mejoras Y ya después Lo tienen más clave No tienen dudas Anímense gente Activen Activen No más Digan cualquier cosa No importa Era para ver Cómo se modificaba El volumen celular En función De la concentración De una solución X Perfecto Muy bien Y en este caso Lilian ¿Cómo En este gráfico Que estamos viendo acá ¿Te acuerdas Qué prueba era? O bueno Era la de la resistencia Globular Electricitaria Esa ¿Te animás más o menos A describir Este gráfico Y más o menos Cuáles son las variables ¿Qué estamos evaluando? Si mal no recuerdo Era Creo que En el eje de las X Estaba la concentración De la solución Muy bien Perfecto Y en el eje De las Y Creo que hacía referencia Al volumen Me parece El porcentaje Al porcentaje De molisis No, no Está bien igual Está muy bien igual Perfecto Que te animaste Está bárbaro Esto Otra cosa Que es muy Que es muy clave En Fisio Que vamos a ir viendo Alrededor de todas las guías Y todo este año Que nos viene Es que es La interpretación De gráficos ¿Sí? Si ustedes pueden Interpretar un gráfico Pararse Empezar desde una introducción Pararse cuáles son las variables Y cómo se relacionan Entre cada una Van a poder describir Cualquier gráfico Van a entender Conceptos que son difíciles De una manera Mucho más simple Entonces Siempre que ustedes Tengan un gráfico Enfrente Tienen que Tienen que pensar ¿Cuál es el título Del gráfico? O sea ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Sí? Entonces Para eso podemos ver ¿Cuál es la variable Independiente Y cuál es la variable Dependiente? ¿Sí? La variable Independiente Suele ser El eje X Y la variable Dependiente El eje Y Es decir El eje Y Va a cambiar En base A los valores Al Grado de cambio Del eje X ¿Se entiende? Entonces Por ejemplo Acá nosotros Estamos viendo Porcentaje de hemólisis En función De la concentración De cloruro de sodio En una X solución ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda De lo que acabo de decir? No, vamos bien Bueno Perfecto Carlos Bien Entonces Si nosotros vamos A ver este gráfico Me ven el click ¿No? Sí Yo Preguntas de viejo Así Pregunto Si No Como para que me respondan Si No más Pero bueno Bueno Entonces Tenemos en el eje Y Tenemos el porcentaje De hemólisis Y en el eje X Tenemos La concentración De cloruro de sodio En la solución Que nosotros Estamos evaluando Entonces Imagínense Nosotros tenemos Eritrocitos En un medio En una solución Y los estamos exponiendo A distintas concentraciones De cloruro de sodio ¿Sí? Entonces No No nos vamos a mezclar Por ahora Con las dos líneas Vamos a mezclar Vamos a quedarnos Únicamente Con la Azul Y después A lo mejor Me tiran Alguna conclusión De lo que les parece Que puede ser La línea verde ¿Sí? Entonces ¿Alguien se anima Más o menos A decir Qué es lo que interpreta Cómo lo va entendiendo Cómo empezaría A leer el gráfico Y se podría decir Es que ante La verdad De 0.9 No hay porcentaje De hemólisis Por lo tanto Sería como La concentración Normal del cuerpo Perfecto Bien Y que luego Bueno Ante un aumento En la concentración O también se puede decir Que Perdón Sería una Sí Sería un aumento De la Una disminución Perdóname De la Concentración Tenemos un aumento En la De la Debido a Bueno Justamente La entrada De agua Por canales Al Al Elitrocito Que bueno Justamente Dependiendo De la Concentración De 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 León Va Va a ser Más o Menos Perfecto Entonces acá Y yo Muy bien Franco Lo que dijiste Perfecto A medida que Va disminuyendo La concentración De Cloruro De sodio Empieza Aumentar El Porcentaje De Hemólicis Y alguien Se anima a decir A partir De qué Concentración De Cloruro De sodio Hablando Siempre De la Línea Azul ¿No? A partir De qué Concentración De Cloruro De sodio Comienza La Hemólicis Creo que 048 045 Perfecto Bien 048 Ahí es cuando Ya empieza Más o menos Un porcentaje De Hemólicis Muy bien Muy bien Entonces Acá ya empezamos A hablar un poco De lo que es Soluciones Hipotónicas Hipertónicas Como ya había mencionado Isotónicas Como habíamos charlado La tonicidad Habla de Como sería Como una característica Que hay entre dos sustancias ¿Sí? Yo no diría que es más bien Una característica individual Corríjanme el resto De los chicos Si Sigo algo mal No me parece una característica Individual Sino que me parece Que es algo Comparativo Entre dos soluciones ¿Sí? O entre dos medios Mejor así dicho Entonces Vamos Vamos a plantarnos En El eritrocito Y el medio externo Al que está siendo expuesto ¿Sí? Entonces Si nosotros tenemos Eh La solución Está de 0,5 Y dentro del eritrocito Es 0,9 ¿Qué es lo que va a tender a pasar? ¿El eritrocito pierde agua O gana agua? O mejor dicho Primero Que La La solución de afuera De 0,5 ¿Cómo es respecto De la de adentro del eritrocito? Hipotónica Bien Isotónica Isotónica no sería Isotónica, ¿no? Si estamos en 0,5 Versus 0,9 Imagínense Eso Ese escenario Digamos Hipotónica Hipotónica Perfecto ¿Y qué va a pasar Con el volumen Eritrocitario Teniendo estas Estas dos Características? ¿Va a salir? Aumenta Aumentar Perfecto ¿Sí? Entonces ¿Esto para qué va a hacer? Va a producirse Movimientos de agua Como había mencionado Franco Y va Va a empezar a aumentar La cantidad de agua Para diluir La concentración Del soluto Que esté dentro Del eritrocito ¿Sí? Muy bien Ahora Vieron que nosotros Tenemos Como O sea Los eritrocitos Especialmente No tienen algo Que sí tienen Las otras células ¿Sí? Justamente ¿Qué sería esto Que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que ocurre Con los eritrocitos Ante Variaciones del volumen? ¿Tiene capacidad De adaptarse? ¿No la tiene? Pero Sí Pero a largo plazo No Por el tema De que no puede ser Ganelas Y núcleos Y no puede sintetizar Más Canales Y todo esto Pero Claro Isaac A ver Pero o sea No ¿Cómo decís En el corto Y largo plazo? Que a largo plazo No tendría O sea Por ejemplo Esto Sí Perdón Decime De vuelta Que a largo plazo No tendría La capacidad De adaptarse Bien Perfecto Además Por algunas cuestiones De citoesqueleto Así como decís De renovación De proteínas Y demás No tiene la capacidad De generar Canales Y demás Que no pueden Expulsar Iones Ahora ya lo vamos a ver ¿Y qué termina sucediendo Con los eritrocitos? Se genera un hemólisis Se genera el hemólisis Se rompen ¿Sí? Muy bien Perfecto Entonces Acá vamos Con la línea azul Vamos a ir siguiendo Esta parte A medida que nosotros Vamos bajando La concentración De cloruro de sodio ¿Sí? Se transforma En una solución Hipotónica Respecto De la Intraeritrocitaria El volumen Eritrocitario Empieza a aumentar Y estos eritrocitos Empiezan a Hemolizarse ¿Sí? Y Y bueno A medida que vamos Bajando Ya vamos viendo Cómo aumenta El porcentaje De hemólisis Ahora ¿Qué les parece Ustedes Si ustedes Tuvieran que elegir Entre un eritrocito Sano Y un eritrocito Patológico Que tiene alguna alteración Agregada De la membrana Por la razón que sea ¿Cuál les parecería Que es la línea Del eritrocito Patológico Y cuál es De un eritrocito Normal? La azul Es del eritrocito Normal Y la verde Sería De un eritrocito Esférico Creo Que se llama Claro Bien O sea Para Más bien Que O sea La parte diagnóstica Y eso Vamos a dejar Un poco más de lado Pero claro La patológica Es la verde Ali ¿Y por Por qué? O sea ¿En qué parte Del gráfico Vos te das cuenta De eso? O si alguien más Se anima a decirlo También Porque Te das cuenta Que más cerca Del 0,9 Empiezan a alisar Los eritrocitos O sea Empieza a haber Un porcentaje Mayor de Hemólisis Eritrocitaria Entonces Te puede decir Que hay un defecto En esos eritrocitos Y por lo general Va En este caso Creo que era Un defecto De membrana Perfecto Exactamente Eso A un porcentaje Menor Perdón A una concentración Menor De cloruro De sodio Empieza a aumentar El porcentaje De hemólisis Mientras que En la azul No Así que bueno Perfecto Toda esa Información Nos la dio Un gráfico ¿Sí? Entonces Anímense ahora A los próximos Gráficos O esquemas A seguir hablando Porque De verdad Que da mucha Información Entonces Muy bien Sigamos Si el Si el Resto De chicos De los ayudantes Quiere decir algo O algún estudiante Quiere aportar algo Siéntase libre No hay ningún problema Bien Entonces Otro de los objetivos Hablaba ya De los mecanismos De regulación Del volumen Celular Ante los cambios De tonicidad Entonces Acá vamos a ir viendo Yo lo voy a poner Como un escenario Y ustedes me tienen Que ir diciendo A ver Que es lo que Ustedes van Interpretando Del mismo Entonces Acá nosotros Tenemos Un esquema De una célula En la cual Se ve el medio Intracelular Y el extracelular Y acá Están marcadas Las osmolaridades ¿Sí? Entonces Tenemos una Molaridad Externa De 300 Y una interna De 300 También ¿Sí? Entonces Muy bien Acá ¿Qué es lo que Ocurrió? ¿Cómo ¿Cómo son Las soluciones Ahora? ¿O qué Interpretación Tienen De esta Situación? Bueno En el primer Caso Estaríamos Hablando De una Solución Isotónica Con respecto Al medio Intracelular Y en el Segundo Caso Estaríamos Hablando De una Solución Hipotónica Con respecto A la Solución Intracelular Digo Perdón ¿Y Sería Hipertónica? Yo sería Hipertónica Porque la Molaridad Es mayor Muy bien Perfecto Perdón Leí mal Porque pensé Que la Primera Era Molaridad Interna Perdón No dije Nada Está perfecto Ana No importa La idea Es que Nos equivoquemos Ahora Además Leíste mal No pasa nada Bueno Entonces ¿Qué les parece A ustedes Que Tendría Que pasar Ahora O ¿Cuál Es el Primer Cambio Que va A sufrir Estas Células? Lo primero Que va a Pasar Es que El agua Va a Empezar A salir De La Célula Como para Equilibrar La Molaridad Y Luego Bueno Dependiendo De si es un Soluto Difusible A través De la Membrana O no O que Pueda Generar Transportadores Para ese Soluto La Célula Se van a Generar Justamente Como Síntesis Me sale Pero No sé Si es la Palabra Adecuada No sé Si me Traba No, no Vas bien No, no Creo que Se me había Trabado Ah, no, no Bueno Entonces Decía que En caso De Bueno Se van a empezar A sintetizar Los canales Para Para la entrada De diferentes Solutos Y así Equilibrar La Molaridad Interna Con Externa Y bueno Justamente También Permitir El ingreso Nuevamente Del agua Perfecto Bien Entonces Vamos a ir Viendo Las distintas Las otras Imágenes Esperen Que Que anda Vieja Ahí está Bueno Entonces Primero Como habíamos Charlado No sé Quién Habló Perdón No puedo Ver el nombre Por acá Pero sí Se reduce El volumen De las células Así como Para igualar Las modalidades Y después Está la Translocación De Estos Canales Esperen Que los voy a esconder Como para que me los digan ustedes ¿Saben qué transportadores O qué canales Están como Toman participación En este paso Que había mencionado El compañero? O sea El nombre Porque esto Si bien es Es hinchabolas A lo mejor Hay que saber Saber Algunos nombres ¿Puede ser que Un problema Intercomendadores De sodio Y Totones Y Luego Los de Cloro Y Bicarbonato No A ver Facu Creo que ibas a decir Algo también No Iba a decir eso Que por ahí Si no se acuerdan El nombre Que Que digan Que Que guiones Participan Y que Para esto Es fundamental Saber Cómo son Las concentraciones De guiones En los distintos Líquidos Corporales Que eso también Es un tema Que se ve Creo que En la unidad Temática 1 En qué Compartimiento De líquidos Hay más cantidad De sodio Y en qué Compartimiento De líquidos Hay más cantidad De cloro Y en qué Compartimiento Hay más cantidad De potasio Y con eso También En función Del proceso Que quieren explicar Se les va a ser Más fácil Acordarse Qué Ión Va a participar Ahora Por ejemplo Nombraron Al sodio Y ahí Está perfecto Tienen La correlación Con el proceso Que están Diciendo Y eso Gente Más o menos Las concentraciones De los guiones Así como lo dijo Facu Las manejan Las entienden Se refieren Las concentraciones Que hay Respecto Del líquido Intracelular Extracelular O de qué Claro Sí Las diferentes Proporciones Que hay De cada Ión Por ejemplo El sodio ¿Qué concentración Tiene Extracelular? A lo mejor La intracelular No importa Pero Extracelular ¿Se saben Las concentraciones? ¿Litro? No sé 140 Mil equivalentes Litros Más o menos Claro Bien Entre 135 A 145 Más o menos Y las Distribuciones De potasio Más o menos ¿Cómo son? Además ¿En el intracelular O en el intracelular? En el intracelular Perfecto Entonces Por ejemplo Con ese análisis ¿Se acuerdan El valor De potasio En el extracelular? ¿Cuánto es? ¿En el suero? 5 No me acuerdo Claro Entre 3 y 5 Aproximadamente 3,5 Y 5,5 Podemos decir Ese rango Entonces Por ejemplo En este proceso ¿Qué dijeron que iba a pasar Después de que la célula Disminuyó el tamaño? Para mí se promueve Lo que es el transporte De cloruro y potasio Hacia Hacia el líquido extracelular Promovido por este Transportador Creo que era El sinporte KKC KCC Igual así creo que se llama Si disminuyó el tamaño Y vos sacás más guiones ¿Qué va a pasar Con el tamaño celular? Ah Va a seguir disminuyendo Sí, sí Perdón Claro Creo que lo primero Que pasa Es que bueno Se activa el intercambiador De sodio y protones Y eso va a hacer Que bueno Se alcalinice un poco La célula Debido a la expulsión De protones Y bueno Esta alcalinización Va a activar Lo que sería En el intercambiador Si no me equivoco También De cloro Y bicarbonato Y también Se va a activar Lo que sería Bueno La bomba de sodio y potasio Entonces el sodio que entró Va a salir Y bueno Debido justamente A la acción De la bomba de sodio y potasio Y la activación De El intercambiador De cloro y de carbonato La célula Va a tener Una ganancia neta De De cloro Y Y Ahí Me sale Y potasio Está Está perfecto Todos los Todos los procesos A lo que yo quería llegar Es más amplio Que El proceso así Minucioso Que explicaste Yo digo Que si el El tamaño celular Tiene que aumentar Y yo tengo Cierta Concentración De un guión Mayor afuera Lo que voy a hacer Es intentar Meterlo Porque tengo más afuera Que adentro Y va a ser un buen Esmolito En contrario Si yo tuviera Que disminuir El tamaño Saco La mayor concentración Que tengo adentro Porque es más fácil Entonces voy a favor De gradiente ¿Se entiende? En este caso Lo que hacemos Es meter sodio Eso Como es un grano Molito Lleva agua Si tuviéramos Que disminuirlo ¿Qué dión sacamos? Que dijimos Que está más presente En el intracelular Potasio Potasio Es como El concepto general Está bien También participan Los protones Participa El bicarbonato Participa El cloro Pero para que se Que se queden Con ese concepto De que Si yo tengo que Agrandar El tamaño celular Voy a usar sodio ¿Por qué? Porque hay mayor afuera Entonces Lo que es Mucho más fácil Entrarlo a la célula Y si tengo que Disminuir el tamaño Saco potasio Que también es un molito Y nos sirve para Disminuir su tamaño En fin Perfecto Perfecto Muy bien Entonces Todo esto que charlamos ¿Sí? Acá está graficado En esta célula Como habíamos mencionado Está el intercambiador En H ¿Sí? El intercambiador Entre cloro Y bicarbonato Y los NKCC El NKCC Perdón que Mete tres iones ¿Sí? Y hasta que Nuevamente ¿Sí? Sí, sí ¿Todo este movimiento De iones Es como simultáneo Al movimiento De agua Previo O O sea Ese movimiento De agua Que se dice Que pasa por la membrana Cuando las concentraciones Son distintas Es previo A esto de los canales O a A mismo tiempo O sea Los iones Obviamente Van a acompañar El agua va a acompañar Al movimiento De los iones Pero Como siempre Se habla El movimiento De agua Generosa duda No, no Está perfecto Mira Se entiende Claro O sea Primero lo que sucede Es el cambio De volumen Celular Y después Se genera La traslocación De estos transportadores De distintos canales Etcétera ¿Sí? Gracias Esto a lo mejor No Yo tampoco Quise profundizar Demasiado Se ve que Ahora no lo pidieron Con tanto detalle Pero Esto O sea Originalmente Lo que ocurre Y es un paper Que escribió Kramer Y está en la cátedra Pero bueno No lo pusieron Dentro de la bibliografía Entonces No lo puse Y no quería Ir tanto a eso Pero cuando Hay cambios En el tamaño celular Todos estos cambios Son sensados Por el citoesqueleto Y tienen ciertas Activaciones Algunos Fosfolipios Y demás Que culminan En la traslocación De estos transportadores Y demás Entonces O sea Digo esto Como para Explicarte a mí Eso De que Primero lo que sucede Es que cambia Volumen Y después Hay una respuesta Al estímulo original Claro En realidad Lo único Que mencionaron Que mencionó Kramer En realidad Teórico Fue esto De que Gracias al cambio En el volumen Se activaban Como Mecanorreceptores No me acuerdo Cómo es que mencionó Como sensores Que respondían A estos cambios físicos Pero como que dijo Que Lo tiró casi Como un datazo Y dijo Si es que lo leyeron En el boro Total Bueno Listo Clarísimo Gracias por la aclaración Totalmente Por ahí para pensarlo Perdón Agustín Interrumpo Como el cambio De volumen Como sería Como el estímulo Para que se activen Todos los mecanismos Estos de regulación Del volumen Ya sea para aumentar El volumen O disminuirlo Como por ahí Para ordenarse A ver A fines prácticos Está bueno pensarlo así Después pasa todo En un microsegundo Pero es como si Como decía Mía Lo que primero pasa Es el cambio de volumen Para que se activen Todos los mecanismos De los canales De los movimientos de iones Que también llevan Después al movimiento de agua Perfecto Bien A ver Antes Bueno Entonces Se da lo que se Se da lo que se conoce Entonces como el fenómeno De aumento regulatorio Del volumen ¿Sí? Y bueno Y está Justamente la activación Esto de los NHL Los intercambiadores Y los encases Como charlamos Bueno Entonces acá Como Está la situación Contraria ¿Sí? Pero bueno Lo simplifico un poco Para que no No perdamos Tanto tiempo Entonces primero O sea Tenemos la Disminución Regulatoria Del volumen ¿Sí? Tenemos una célula La cual Tiene equilibradas Perdón Tiene Equivalentes Las homularidades Nada más que ahora Lo que cambia Es que es una Solución hipotónica ¿Sí? Entonces lo que va a suceder Es que la célula Va a aumentar Su tamaño Y lo que había comentado Facu Lo que nosotros Tenemos que hacer Es perder Iones intracelulares Como es en este caso El cotransportador KCC Y bueno La activación De canales De potásico Que sacan Justamente Estos iones Para que Salgan Digamos Y haya Arrastre de agua Con ellos Conjuntamente Así que bueno Esto más que nada Para eso Pero bueno Como concepto Como para pasar A otro tema Recuerden eso Las células Que tienen capacidad O las que no tienen capacidad De regular su volumen Son los eritrocitos ¿Sí? Ante cambios Ante cambios De esto Como habían dicho De forma sostenida Resulta la hemólisis Digamos O una disfunción Que culmina Digamos En apoptosis Necrosis Lo que sea Y todos Todos los otros Tejidos Tienen Tienen por ahí Más Estos mecanismos Que le permiten Regular Como bien No sé Ahí no había mencionado Al principio Cuando estos cambios Son mantenidos En el tiempo Hay síntesis Ya con mensajeros Genéticos Y demás Como para sintetizar Osmoles Que van a generar Todo este Este mismo mecanismo Que explicamos Con los guiones Pero esto A largo plazo Otra cosa también Que había mencionado Que habíamos charlado Y Facu un poco Lo mencionó Que el sodio Es el principal Ión extracelular ¿Sí? Y es uno de los principales Determinantes De la osmolaridad efectiva ¿Sí? O de la osmolaridad De la osmolaridad Plasmática ¿Alguien puede Suponer O leyó Qué tejido Es más sensible A los cambios De osmolaridad Sí Qué tejido Es más sensible A los cambios De la osmolaridad Y cómo les parece Que se puede presentar Un paciente Con estos cambios No era el tejido Nervioso Perfecto ¿Sí? Totalmente Entonces Las neuronas Anticambios Del sodio ¿Sí? Se encogen O se hinchan Y bueno Esto presentan Anormalidades Y bueno Puede haber Convulsiones Etcétera Etcétera Alteración del estado Mental Pero bueno Perfecto Eso es Ese es uno De los tejidos Como más sencillos Entonces muy bien Sigamos A ver Ah bueno Y acá A ver si bien se anima El proceso Por el cual Se da el movimiento De agua Generado por Gradiente osmótico Se denomina ¿Cómo se denomina? Osmosis 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 Perfecto ¿Sí? Buenísimo Bien Pasemos al siguiente Bueno Entonces acá vamos A la parte De los potenciales ¿Sí? A los potenciales Membrana Potencial de acción Vamos a decir Dos o tres palabras Porque es un Comentario Algunos Conceptos complejos Pero como para entender Lo más grueso Entonces El potencial De membrana Primero que nada ¿Alguien lo puede definir Cómo Qué es lo que entiende De potencial de membrana? ¿Puede ser que sea La carga eléctrica De la membrana? A ver La diferencia de carga Entre medio interno Y externo ¿Puede ser? Perfecto Bien Por la distribución Es igual de los iones Claro Entonces lo que dijiste Velo está bien Nada más Es una diferencia Sí Perdón Perdón Interrumpia En cuanto a eso Que no me quedó muy claro De cuando lo leí Y es si la diferencia Se media En lo que sería Lo inmediato A las caras De la membrana O en sí Al líquido Que está adentro Y está afuera Porque es como que En los ejemplos Te dice siempre Como que se miden En la inmediatez O sea Y no como en el líquido En sí Perfecto Perfecto Franco Bueno Claro O sea Como habrán visto Vieron que está En Todas las soluciones Tanto extracelulares Como intercelulares Tienen que cumplir Con un principio Alejémonos Alejémonos De las De los Bordes De la membrana Si se quiere Pero ¿Conoce en este principio Respecto a las cargas Negativas y positivas De electroneutralidad Perfecto Entonces Muy bien El principio De electroneutralidad Se cumple En todos O tiene que cumplirse Siempre En todas las soluciones Ahora Cuando nosotros Hablamos de potencial De membrana Hablamos de la diferencia Entre las cargas Que hay en la inmediatez De la membrana Así que Esto se da Por la distribución Que tienen las cargas Tanto negativas Como positivas Entonces Bueno A ver Esperen que Porque yo no me acuerdo Muy bien Que cosas puse Y como para no ir Saltándome Entonces bueno El potencial de membrana Como dijimos Es la diferencia De voltaje A través de la membrana Celular ¿Si? Ahora Ahí vamos a llegar A esa parte Franco Que vos me habías comentado Pero que Que proteína Conocen Que es importante Para la generación Del potencial De membrana La bomba Sodio-potasio Perfecto La bomba Sodio-potasio Y también De paso Como para ir charlando Un poco Esto que Había comentado Facu Y que no De que el tema De los transportes Se les había complicado Un poco ¿Saben Cómo podemos Clasificar Primariamente A los transportes? En activo Y pasivo Bien Y eso Perdónen Que estoy silenciando Eso en base A que lo Clasificamos En base A si utilizan Energía O no Para mover El soluto De un lado Muy bien Muy bien Y dentro De transporte Pasivo ¿Saben Qué subtipos De transportes Tenemos? Que ya un poco Los estuvimos Chablando Difusión Simple Facilitada Muy bien Y claro La OMSI Sería Un Transporte Una difusión Simple Aunque no Sería un soluto Bueno Ahí no sé Transporte No 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 Porque no hay No hay consumo De energía En el transporte En los movimientos De agua Pero Pero bueno Si no sé La del agua Se las debo Pero bueno Bien Entonces ahí está Y la bomba O sea El agua Se puede difundir Tanto por difusión Bueno Difusión simple Puede atravesar La membrana O facilidad También por la coagulina Claro Bien Y entonces Y la bomba De cero de potasio ¿Qué tipo de transporte Sería entonces? Un transporte Transporte activo Bien ¿Y qué Para qué ayuda La bomba Además del potencial De membrana A establecer Qué tipos De transporte Activos Secundarios 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 ¿Sí? Vieron que nosotros Habíamos charlado Eh A ver Voy a volver Del Del NHE Entonces La bomba De cero de potasio ¿Cuál es la función? ¿Qué Qué iones Moviliza? Saca sodio E ingresa Potasio Perfecto Entonces Imagínense En esta célula No está graficada Pero debería estar La bomba De cero de potasio Que saca el sodio Y mete el potasio Entonces Imagínense Una bomba Que saca sodio Así En este sentido Para acá afuera Entonces Que Tiene como un gradiente De concentración ¿Sí? Entonces Va a haber menos sodio Intracelular Y más sodio Extracelular Por lo tanto Se va a facilitar La difusión Desde el mismo Desde afuera Hacia adentro Entonces Es la bomba De cero de potasio Muy importante Ya que establece Estos mecanismos De transporte Activos secundarios Bueno Bien Sigamos Entonces Potencial de membrana Ya lo tenemos Bien Bueno Ahí La proteína Esa que yo Le había dicho Era la bomba De cero de potasio La función También ya La hablamos ¿Y qué iones Participan En la génesis Del potencial De membrana? Ya ahora Salimos Un poco De la bomba ¿Qué iones Participan En general? Sí Principalmente El potasio El sodio Y el cloro Perfecto Bien Bueno Entonces Hablando De De esto De cada Cada uno De los iones A lo mejor Tuve que haber puesto Algún esquema ¿Sabes más o menos Qué es la ecuación De NERST? La estuvieron La estuvieron Viendo La ecuación De NERST Es la ecuación Que permite Calcular El potencial De equilibrio Del ion Es que Representa Si la membrana Fuera permeable A un solo ion Perfecto Bien Entonces La ecuación De NERST Si nosotros Tuviéramos Una membrana Semipermeable Y dos medios Nos permitiría Ver como Vos dijiste Si analizáramos Un solo ion El potencial De membrana Determinado Por un solo ion ¿Sí? Y justamente El valor De la ecuación De NERST Nos va a dar El potencial Perdón El valor Al cual No hay Movimientos Entre un lugar Y otro ¿Sí? A lo mejor Eso es Medio complejo Pero bueno Ahora Sin embargo Nosotros No tenemos Solamente Un ion Que va a determinar El potencial De membrana Tenemos más Entonces ¿Qué fórmula ¿Qué fórmula Conocen Que determina El potencial De membrana Y abarca Todos estos Iones? Sería la ecuación De Goldman La de Goldman La ecuación De Goldman Cotkin-Tax Perfecto Entonces A ver Vamos a ir viendo Bien Acá Un poco Del libro Les voy compartiendo Algunos recortes Como para que quede más claro Entonces Bueno En un experimento De bicapa plana Que es justamente esto Que se Imagínense Como una bicapa Entre dos medios El potencial De membrana Se origina A partir de la difusión De el potasio A favor de su gradiente De concentración ¿Sí? Y en Como sería Fisiológicamente La concentración Intracelular Son 150 Minimolar Minimoles Perdón Y afuera Cinco Entonces va a haber Un movimiento Desde afuera Desde adentro Hacia afuera Los potenciales De membrana Que surgen Por este mecanismo Se denominan Potenciales De difusión Y en el equilibrio El potencial De difusión De un ion Es el mismo Que el potencial De equilibrio Expresado por la ecuación De NERF Introducida Entonces eso La ecuación De NERF Ve el potencial De equilibrio De un solo ion Pero como tenemos Varios iones No nos sirve Para calcular El potencial De membrana En las células O sea En la fisiología Como nosotros La conocemos Y después Acá está La fórmula De Goldman Hodgkin Que bueno No Tienen que nomás Conocer más o menos Para qué sirve ¿No? Porque no No creo La verdad Nunca He escuchado yo Que hagan Hacer los cálculos Realmente Así que no No se preocupen Por eso Pero En términos generales Lo que ve Son los iones Que charlamos ¿Sí? El sodio El potasio El cloro Y va habiendo Las concentraciones Intra y extracelulares Y va habiendo Las concentraciones Y el coeficiente De permeabilidad Porque la membrana Es Tiene distintas Permeabilidades Acá uno de estos iones ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo les parece Que es La permeabilidad Al sodio? Uno No números Pero Baja Baja Casi imparable Al sodio En realidad Prácticamente Por el tema De la bomba De sodio Y potasio Que por más Que entras A favor De su gradiente En los canales De sodio Vas a volver A salir Por la bomba De sodio Y potasio Perfecto Perfecto Entonces Muy bien Y para charlar Entonces Esto que había Comentado Franco Al principio De cómo era La distribución De las cargas Que eran las que Estaban inmediatamente A potencial De membrana Vamos a comenzar Nosotros tenemos La bomba de acido Potasio Que se va a encargar De sacar justamente Este sodio Que después va A intentar entrar Digamos Por la diferencia De concentración Que tiene Pero como está Todo el tiempo Sacándola Se va a concentrar Más que nada Fuera Por el otro lado Tenemos Las proteínas Vieron esto Los bañones Que no pueden Atravesar la membrana ¿Saben más o menos Cuáles son? O sea Las cargas negativas Que están En la inmediatez Del lado Interno De la membrana Las proteínas Fofatos Perfecto Las proteínas Aminoácidos Entonces Todo eso Se queda En el lado Interno ¿Sí? Y en el lado Externo Están las cargas Positivas Representadas Fundamentalmente Por el sodio ¿Sí? Entonces Esto es lo que Explica Estas cargas Que están En la inmediatez Que había comentado Franco también Perdón Augusto ¿En qué? Perdón Para ponerle Un nombre A lo que está diciendo Abus De la distribución De los guiones No difusibles Eso lo vimos En la clase De la tutoría ¿Cómo se llamaba eso? Era un equilibrio Sí Eso también es importante Para tenerlo en cuenta Para la distribución De las cargas Equilibrio Donal No era ¿No? Así es Así está Me olvidé de mencionarlo Muy bien Gracias Es El efecto Gibbs Donal Es justamente Eso La redistribución De iones Que se da En base A partir Perdón De A iones No difusibles Que en este caso Son las proteínas De todos modos Esto también Está mucho Mejor explicado Lo del potencial De membrana No sé si vieron Está en la En la bibliografía De la UT2 Lo de Un video De osmosis Que explica El potencial De membrana Eso Bueno Está muy bueno Y está didáctico Bien A ver Bueno Entonces Ya que más o menos Comentamos El potencial De membrana Vamos a hablar Vamos a hablar Cómo Cómo puede Variar En base A las concentraciones De algunos De iones Extracelulares Si nosotros Hacemos La fórmula De Hodgkin Katz Nos va a dar Un valor Aproximado De cuánto Cuántos Más o menos Los valores De potencial De membrana Que conocen Va variándose En las distintas Células Pero Pero bueno Más o menos Menos 90 milivolts Menos 70 Menos 90 Claro Menos 70 Menos 90 Tal cual Pero siempre Negativo ¿Sí? Entonces sí Oye Uno de los resultados En los que yo consulté La fórmula De Hodgkin Katz Me había dado Menos 70 milivolts ¿Sí? Entonces Habiendo hecho eso Vamos a analizar El gráfico este O sea Es un dato Para entender El gráfico este ¿Alguien se anima A empezar a charlar Este gráfico? ¿Qué título Le pondría? ¿Cuáles eran Las variables? ¿Qué análisis Puede ver? En la variable independiente Se encuentra La concentración Externa De potasio En milimoles Y en la variable Dependiente El potencial De membrana Bien ¿Y el título? ¿El título? ¿No sería El potencial De membrana En reposo En función De la concentración De potasio? Claro Totalmente Las variaciones De potencial De membrana En función De la concentración Externa De potasio Muy bien Y alguien ¿Me recuerda Más o menos Cuál era La concentración Normal De potasio Que habíamos hablado ¿Se le acuerdan? Entre 3 y 5 Entre 3.5 Y 5.5 Extracelular Perfecto Entonces acá Ven como marcamos Con una flecha roja Entre 2 y 5 Y tenemos Más o menos Un valor de Menos 70 Mirenlo con cariño Por ejemplo Bueno Ahora Nosotros estamos Parados ahí ¿Qué descripción Del gráfico O sea ¿Cómo afectan Las concentraciones De potasio Al potencial De membrana? Podemos decir Que cuando Las concentraciones De potasio Aumentan El potencial De membrana Se vuelve Menos Electronegativo Perfecto Muy bien Muy bien Excelente Esa es la Esa es la conclusión Del gráfico ¿Sí? Que se hace Más Se hace menos Electronegativo Ahora Como un breve Repaso De histología ¿Cuáles son Los tejidos Excitables? Mocular y nervioso Mocular Bien Perfecto Esos dos Una consulta ¿Sabés que había leído En el borón Que también Las células Pancreáticas Son excitables Pero no lo había leído Nunca antes Sí El tejido Glandular También es Excitable Pero bueno No se habla mucho De ese O por lo menos En fisio Claro En la parte Sobre todo El tejido Glandular Pancrático En la parte De los Ilotes Pancráticos Beta Los ilotes Beta Para la secreción De la insulina Y demás Ahí hay una Variación de iones Pero Pero sí Tal cual Entonces ¿Qué implicancia Les parece Que puede llegar A tener esto? O sea Las concentraciones De potasio Sobre los tejidos Excitables Vamos a centrarnos Más que nada En el nervioso Y muscular O muscular Cardíaco Si quieren Como para que Para no confundir Tanto Y lo que va a pasar Es que va a aumentar La excitabilidad Va a ser más fácil Producir un potencial De la acción Por ejemplo Perfecto Entonces va a ser Un tejido Mucho más excitable Va a aumentar La excitabilidad Y bueno Esto es Obviamente Perjudicial Clínicamente Para la persona Que tenga La variación De potasio Entonces bueno Ese es el concepto Que Que quiero Que se lleve Que las variaciones De potasio Y también las de calcio Hay otro gráfico Que no lo puse Pueden alterar El potencial De membrana Y en tejidos Excitables Tener implicancias O producir cambios Pueden producir cambios Que son nocidos ¿No? Bueno Hablando entonces Habíamos visto esto De los tejidos Excitables Y demás Este gráfico ¿Qué representa? Potencial de acción Un potencial de acción Bien Un potencial de acción Y de qué tejido Puede ser Nervioso Y muscular ¿Y cuáles son Las variables? El tiempo Sería la independiente Y el potencial De membrana La dependiente ¿No? Potencial de membrana En función Del tiempo Totalmente Bien Muy bien Entonces Ahora vamos a ir viendo Pero en que yo Acá puse las preguntas Bueno Acá la La definición Porque a lo mejor A veces como que se puede pedir ¿Sí? Una despolarización Transitoria Desencadenada Por una Una despolarización Por encima De un umbral Ahora vamos a ver eso También Entonces Uy Esperen De acá Bien Entonces Vieron que el potencial De acción Tiene distintas Fases ¿Sí? Según los Según los números Que están acá ¿Cómo Qué fase Les pondrían A ustedes ¿Qué fase Les pondrían A ustedes? ¿Cuáles anotaron? El 5 La 5 Sería Reposo Bien Potencial de membrana Reposo Perfecto Ya tenemos el 5 El 5 Es el umbral El 6 Es despolarización A ver El 6 Sería despolarización El umbral El 7 Sí, sí Claro Sería un estímulo Umbral Bien Sería el De umbral o no El 7 Es despolarización 7 Es despolarización 8 Repolarización Repolarización 9 Hiperpolarización 9 Sería vuelta al reposo Vuelta al reposo El 10 Sería hiperpolarización El 10 Perfecto Perfecto Muy bien Bueno Y otra cosa ¿En qué momento Comienza el potencial De acción ¿Cuándo llega al umbral? ¿Cuándo llega al umbral? ¿Cuándo llega al umbral? ¿Cuándo llega al umbral? Perfecto Cuando llega al umbral ¿Sí? No antes Digo porque esta era una pregunta Que estaba En una de las guías Y bueno Claro Antes de eso Serían todos potenciales locales ¿Cierto? Claro 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 Vino que está eso Bueno eso justo acá tampoco No lo desarrollé demasiado Pero claro Están los potenciales sumativos Que pueden ser tanto inhibitorios Como positivos Digamos Y bueno La suma O el balance neto Entre todos estos estímulos Es el que determina La generación De potencial de acción ¿O no? Bueno Entonces Ya vimos todas las fases Y demás Ahora ¿Cuáles son Los canales Y los guiones Que se van a difundir A través de la membrana En cada momento Del potencial de acción? Soy de potasio Bien ¿Y en qué momentos Van participando cada uno? En la despolarización Participa el sodio Se abren canales de sodio Y también los de potasio Pero los lentos Creo No abren No abren en el pico Los de potasio Y Y se empiezan A inactivar Los de sodio Va saliendo Va saliendo potasio Y Va haciendo la repolarización Y cuando llega Al umbral nuevamente Totalmente Como es Si se produce La hiperpolarización Participa la bomba Sodio y potasio Y que la La rectifica Perfecto Vuelve a normalizar El potencial de membrana Entonces Eso Eso me gustó O sea Como que se activan Los dos canales Conjuntamente Nada más Que los canales De potasio Son lentos Y los canales De sodio Son rápidos ¿Sí? Entonces Bueno Esto es lo que genera Que primero Haya una despolarización Y después Esta repolarización De los canales De potasio Que después Incluso continúan Produciendo esta Hiperpolarización Y normalizan Con la bomba De sodio potasio Acá bueno Quería marcar Cómo era O dónde era El comienzo Mejor dicho El potencial De acción Y acá Un poco Lo que querían Mostrando Eran justamente Las corrientes ¿Sí? Las conductancias Perdón Entonces Como nosotros Vimos acá En el gráfico De la izquierda Primero se produce La corriente La conductancia Aumenta la conductancia De sodio Y después La de potasio Que es la que Empieza a generar O sea Porque el potasio El sodio Primero que nada Difunde Hacia adentro De la célula O hacia afuera De la célula Dentro Hacia adentro Y el potasio ¿Qué ocurre? Sale Hacia afuera Sale Claro Por eso es como Que se empieza a hacer Más electronegativo Y vieron esto Más o menos Lo del Que es el estado Activado La inactivación De los canales De sodio Porque vieron Que están Las compuertas De activación Y las compuertas De inactivación Bien Claro Cuando se puede Iniciar Digamos Perdón No, no, no Dale Sí No, que cuando Se inicia El potencial De acción Digamos No está Digamos La compuerta De inactivación Sino Que está Está cerrado Sin comporto Y después Lo que pasaría Es que En el periodo Refractario Absoluto Por ejemplo Está Está digamos La compuerta De inactivación Y por eso Por ejemplo No se podría Producir Un nuevo potencial De acción Y después Nuevamente Bueno Se cierra El canal Y no está Digamos La compuerta De inactivación Perfecto Perfecto Entonces Acá está Justamente eso Te adelantaste A la pregunta Que iba a hacer Es ¿Qué fenómeno A nivel De los canales Y de qué canales Explica El periodo Refractario Absoluto? Es justamente Esto que explica Ana El periodo El periodo Refractario Absoluto Que se Vieron que El periodo Refractario Lo podemos Dividir En dos Fases En absoluto Y relativo ¿Alguien sabe Cuál es la diferencia Entre cada uno De ellos? En el relativo Un estímulo Más fuerte Si podría Generar Un potencial De acción A diferencia Del absoluto En el que Por más fuerte Que sea El potencial No se podría Generar Por más fuerte Que sea El estímulo No se podría Generar El potencial Perfecto Y eso El absoluto Coincide Con que está La puerta De inactivación Cerrada Y la deactivación Está abierta Y cuando baja La deactivación Como se ve En este esquema Ya está disponible Nuevamente Para que lleve Un estímulo Y se active Y cause La entrada En el relativo Ya están Ambas Con vueltas De los canales De sodio Cerradas Pero tiene que haber Un estímulo Más fuerte Para vencer ¿Qué cosa? La compuerta De inactivación La potencial De acción inicial Bueno, claro Sí, el umbral Pero O sea, para llegar Al umbral Tal cual Pero tenemos que vencer Qué conductancia Qué está saliendo De la célula En el periodo Refractario Relativo Tiene que superar Tiene que superar La corriente saliente De potasio Perfecto Brenda Perfecto Totalmente Entonces acá Les muestro Eso está en el borón Para que vean Que no les miento La base Del periodo Refractario Absoluto Que es el periodo Durante el cual No puede producirse Un segundo potencial De acción Bajo ninguna circunstancia Es la inactivación Del canal De Sori Agus Ese gráfico De ahí Que tenías recién Está re bueno Sí Ese es Re clave Por eso lo puse Y es parte De la guía También Ese está re bueno Y bueno Y justo Justo decía También Es decir ¿Quieren decir algo Chicos? Porque a lo mejor Me estoy saltando Cosas importantes O dije algo mal No, no Dale, dale Manda Clary, Vicky, Bruno Belu Algo para aportar Algo importante Para mí quedó claro También Podría agregar Que La característica También del potencial De acción Era la ley De todo o nada No sé si la vieron Pero eso también Es importante Saber que una vez Que se gatilla El potencial de acción No, o sea Una vez que se supera El umbral No hay vuelta atrás El potencial de acción Se va a A O sea Se va a disparar igual Pero creo que nada Totalmente Totalmente Yo tengo una pregunta En contraparte Perdón Antes que hagas la pregunta Si no cambiamos de tema A los potenciales locales ¿Sí? Que pueden ser Como dijo Agus Sumatorios inhibitorios Este siempre es De la misma manera Ahora sí ¿Quién quería preguntar? Rado Benítez Entonces ¿Entonces los canales De sodio Y los de potasio Se abren al mismo tiempo? ¿En la Después de la acción? Claro No es que se abren Al mismo tiempo Se activan Al mismo tiempo Ah, bien Nada más que La apertura De los canales De potasio Sí, perdón Perdón Claro Eso iba a decir Que los de potasio Digamos Se terminan de abrir Una vez que los de sodio Se inactivan ¿No? Claro No es una cuestión Que los de potasio Dependen de los de sodio Es una cuestión De tiempos De activación Los de potasio Se activan Más lento Perdón Se activan Al mismo tiempo Nada más que Se abren Más lentos Que los de sodio Ah, bien Gracias Rocío Pensá que El estímulo Es el mismo O sea El estímulo Es el cambio De voltaje En la membrana Ahí Ahí se activan Los canales Uno se abre Más rápido Y otro más lento Y eso Da Como resultado El potencial De acción Y la curva Que ves ahí Pero Eso tenerlo Como presente El estímulo Es el mismo Que abre Que activa Ambos canales Uno se abre Más rápido Y otros no Además Sí Sí, sí Fiore Disculpe En la despolarización Dijimos que se abrían los canales de sodio Pero mi consulta es también si se abren los canales de potasio lentos Claro Justamente eso es lo que charlamos Se activan ambos al mismo tiempo Pero los de potasio Se abren justamente más lento Que los de sodio Entonces Los de Porque a eso iba Estos canales que hablamos Tanto de sodio como de potasio ¿Son qué? ¿Qué tipo de canales son? Dependientes de voltaje Dependientes de voltaje ¿Sí? Vieron que nosotros tenemos Ligando Canales ligando dependientes Voltaje Pendiente Mecano 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 Resultores Etcétera Estos son voltajes Dependientes Entonces Ambos se activan al mismo tiempo Como dijo Fácu Por el mismo estímulo Pero Se abren a distintos Momentos Del potencial de acción Y esto es lo que determina Los cambios en la conductancia ¿Se Se Entendió Fiore? Sí Muchas gracias No, no No pasa nada Bien Sigamos Tengo una consulta Antes de cambiar De tema Y es con esto De los estadios De los canales Si tenemos que saberlos De En sí Porque por ejemplo La bomba de sodio De potasio También leí que había como 9 estadios O no me acuerdo cuántos estadios Y Los leí pero no le di Ni bolilla en su momento Y como recién hablabas De los estadios Del canal de sodio Si no me equivoco No, Franco Solo los de sodio Porque te permiten explicar La cinética Del potencial de acción Nada más Es el único canal Que vas a analizar En toda la carrera Ah, ok, ok Listo, listo Mejor Tal cual, tal cual Totalmente No, es Eso Lo que tiene que saber La bomba de sodio De potasio Es esto que Comentamos al principio Que es electrogénica Que participa En la generación De potencial de membrana Y que es Está en todas las Células del cuerpo Si, eso Me acuerdo que nos lo había Hecho como 20 veces Así que nada Fíjense como esos conceptos Y que bueno Forma parte de un transporte Activo primario Y que a su vez Genera los transportes Activos secundarios Que participan Que participan en un montón De transportes O sea, perdón Tienen Ingerencia En muchos Epitelios Intestinal Renal Que ya lo vamos a ver A medida que Vayamos avanzando En las unidades Pero eso Es importantísimo Que entiendan eso Cómo establece Los transportes Activos secundarios Para Para que bueno Se puedan absorber Cosas justamente Bueno, acá pasamos A la parte De 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 los compartimientos Líquidos Lo que vamos a hacer Como para que no se haga Tan Largo Yo tenía Esta parte Y podemos ver Un poco De Mostasia ¿Cómo están Con lo de Mostasia? ¿Pudieron ver algo? ¿Les cuesta mucho? ¿Puedo repetir la pregunta Porfaz Que se me trabó? No, no está bien Belú Que Lo que yo decía Es que ahora Veamos Vamos a ver un poco Esto de compartimientos Líquidos Y después Vamos a ver Un poco de Mostasia ¿Sí? Los tipos de mostasia Las fases Eso ¿Lo pudieron ver? Porque sé que hay Un laboratorio Yo tenía dudas Entendí el laboratorio Pero Me cuesta un montón En el tema De la coagulación O sea De la vida intrínseca Lo leí del libro Y como que Siento que lo explica Como muy por arriba Y todavía no me entra Yo particularmente No lo cuido Sí No es la misma Igual Sí, por ahí Sería bueno Analizarlo de mostasia También porque En su momento En la clase Como que el profe Ah, por lo menos Yo sentí que estuvo Medio apurado Y nada Sí, hay un punto Que no lo explicó Lo pasó por encima Dijo que Como que no lo tomaban Y es lo que decía Franco Se iba súper acelerado Bueno Si podemos responder Ese punto Mejor Así que bueno Lo vamos viendo Igual Tranqui Yo también Nosotros Cursamos Fisiología Obviamente Y es Un sentimiento Súper normal El de Siempre estar Atrasado Así que no Eso Sáquense lo de la cabeza Si a lo mejor Piensan uno Los ayudantes Van a decir Que somos Tremendos burros Algo así No Todos estuvimos En la misma Así que No hay ningún Problema con eso Muy bien Acá Esta parte De los compartimentos Líquidos ¿Se acuerdan Más o menos Cuáles son Los porcentajes La distribución Del agua Sí El agua Corresponde A un 60% Del peso Corporal total Y un 40% Es intracelular Y otro 20% Es extracelular Perfecto ¿La sacamos? Muy bien Y a su vez Dentro del extracelular ¿Cómo ¿Cómo lo podemos Subdividir O subclasificar? ¿En qué otros? Plasma Y el líquido Intersticial Linfa Y el líquido Transcelular Bien ¿Y cómo ¿Qué porcentajes Abarcan cada Uno de esos Subgrupos? Plasma Era 5% El líquido Intersticial Es el 15% De la masa corporal Y la linfa Y el líquido Transcelular Entre el 1 Y el 3% Perfecto No está con la guía Ahí al lado ¿No? No lo estará viendo No, no puede ser Porque son muchos valores No, está bien No pasa nada Estoy jodiendo Bueno, perfecto Muy bien ¿Sí? Esto es bastante básico Bueno Otro de los temas Que había que cubrir En esta guía Era la de las fuentes De los protones Por supuesto Que acá O sea No hay que No hay que Ahondar demasiado En todas estas reacciones Y demás Solamente yo puse Este cuadrito Como para que vean Bueno Cuáles justamente Son las fuentes De protones Y acá Lo que va desglosando Son las reacciones Y los distintos protones Que van cediendo Según sean Glucosa O glucógeno ¿Sí? Esto es más o menos De bioquímica La glucosa Y el glucógeno ¿A qué grupo De macromoléculas Corresponden? Hidratos 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 Bien ¿Y la glucosa ¿Qué es Dentro de los hidratos Hidratos de carbono? ¿Es un monosacario Disacario Trisacario Monosacario 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 ¿Y el glucógeno? Polisacario 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 Perfecto Bien ¿Y qué función Tiene glucógeno? Para que sea Reserva de glucosa Perfecto ¿Y sabes más o menos En qué Tejidos Se concentra? En el muscular En el hígado En el hígado Hígado y muscular Perfecto Muy bien Bueno Entonces Acá están todas las reacciones Bioquímicas De verdad que esto También no No pasa nada Yo nunca He escuchado Que hayan hecho Incapié en esto Pero nada Era únicamente Como para Para mostrarles De dónde De dónde En qué pasos Surgen los protones Y mostrar acá En estas reacciones De la glucólisis En qué En qué Momento Surgen Los protones ¿Alguien se Acuerda Cómo es el Camino del Metabolismo De la glucosa Como para Y ahora después Hablamos de esto Particularmente ¿Cómo te refería A la glucólisis? ¿De la glucólisis? Claro ¿Cómo ¿Qué camino sigue? ¿Qué camino Metabolismo Sigue la glucosa? De glucosa Glucosa Difofato Por la Exoquinasa Y glucocinasa Después A Esperá Esperá Los procesos Los procesos No No paso por paso Sería glucólisis Eso Glucólisis De carburación oxidativa Puede ser Y bien Y generación de TP Muy bien Y si no O sea El paso limitante Para ir a Respiración oxidativa O Hacer una glucólisis O sea Que todo el proceso Sea citosólico ¿Qué Mensajero O qué molécula Es determinante? Determinante La presencia De oxígeno MP La presencia De oxígeno Muy bien Muy bien Entonces Bueno Vamos a hablar entonces Un poquito de glucólisis Que es lo que más Está centrado En las fuentes De los protones ¿Sí? Entonces Esto Vayan viendo acá Los pasos Yo quería Mostrarles acá Como para que vean De dónde surgen Los protones Esta parte Y después acá Que no está graficado Que Ya les digo Es en la parte De la Fosfofructoquinasa Que no sé por qué No está graficado Pero bueno Es como para mostrarles Digamos Cuáles son Las fuentes De los protones De LIC Ya que esto Era uno de los objetivos Que había que cubrir Entonces bueno Esto Bastante básico De entender No hay mucha No hay mucho Que esto Ah ahora Bien Entonces habíamos hablado Que ante la presencia Ante la ausencia De oxígeno ¿Qué proceso Es el que se da? Fermentación láctica Claro Se genera La glucolicidad Aneróbica Y se genera El lactato ¿Para qué? ¿Por qué se forma El lactato? ¿Qué es lo que Hay que regenerar? El nada ¿Sí? ¿Sí? Bien Perfecto Entonces bueno Acá justamente Muestro en este En el grafiquito ese Cómo sigue ese camino En caso de Ausencia de oxígeno Justamente Generamos el piruvato Que en ausencia de oxígeno No entra En ciclo de Krebs Y Y Y respiración celular Y bueno Regenera justamente Los El nada Y genera Protones ¿Sí? Que estos protones Son los que van a ir Acidificando La célula Justamente en estas Situaciones de glucolesidad Aneróbica Sostenida ¿Sí? Que en qué situación Fisiológica Les parece a ustedes Que puede llegar A suceder esto Y por ejemplo En ejercicio Intense En ejercicio Tal cual ¿Sí? Muy bien Chicos ¿Alguien de FACU, ELU, Vicky Quieren decir algo? Bruno ¿Alguien? Bueno Bueno Bien Entonces Nosotros tenemos La generación De protones Ahora ¿Cuáles son Los medios Para evitar Que estos protones Tengan un impacto En el pH? ¿Los mecanismos Los buffers? Los buffers Bien Bien Los buffers ¿Y qué buffers Conocen Dentro del líquido Intracelular? Proteínas Los Fosfatos Los fosfatos Proteínas Y el sistema De fosfatos ¿Sí? Esos son como Los dos sistemas Principales De Buffers Intracelulares ¿Sí? Entonces Y las proteínas ¿Por qué? O sea ¿Qué porción De la proteína Es la que La que genera Este Efecto buffer? Esperen Voy a apagar la cámara Un segundo Porque me voy a ir Para arriba Claro La histidina O sea Los aminoácidos ¿Sí? Espérame un segundito Andá y después Seguí Estoy yendo arriba Estoy yendo arriba Un segundo No mirá Se desconectaron Como 30 Ya Me cae Re cagás Gente No se vayan No se vayan Ya llegué Nada Porque tengo unos Perros Y van a empezar A echar los huevos Y nada Si ya están Aburridos Escuchándome No me quieran imaginar Si hay unos perros La ronda de fondo Así que un segundito Como para variar A ver Ahí está Qué papelón Bueno Listo Sigamos Punto Bueno Entonces habíamos hablado De los sistemas Buffer Me mencionaron justamente Los más importantes Los fosfatos Y las proteínas Entonces Acá como Esta parte De la guía Quería mostrar En la tabla Justamente Los aminoácidos Los distintos Las porciones De los aminoácidos Son las que le dan Justamente Este efecto Baja Una de las más importantes Una de las más importantes Es la histidina Ya que su PK Es uno de los más cercanos Al pH Que se maneja Digamos Fisiológicamente Es importante También decir O sea Que las proteínas Tienen muchos aminoácidos Entonces La capacidad Buffer Que tiene una proteína Se da en base A la sumatoria De todos estos terminales ¿Sí? Muy bien Y en el caso De los fosfatos ¿Qué entienden Ustedes de esto? ¿Qué es el PK? ¿Alguien me puede decir ¿Qué es el PK? Esto es de química La constante De disociación ¿No? Claro El PK Se saca en base A la constante De disociación ¿Pero qué quiere expresar? Por ejemplo En esta situación En este par Que tenemos un PK De 6,8 Que la mitad De los grupos Están ionizados Claro El valor de pH En el cual Esa molécula Está disociada La mitad Está disociada De la mitad Claro Totalmente Eso es El valor del pH El cual se encuentra Disociado En un 50% Cada una de estas Dos porciones De la De la La fórmula Bien Entonces Acá yo le voy a mostrar Un gráfico Donde esto Se ve mucho mejor ¿Sí? ¿Alguien se anima A describir El gráfico? De última Esperen Yo estaba pensando Ahora que lo que Podemos hacer Porque si no Se nos va a ser eterno Terminemos con esto Y yo después Les subo un videito Si quieren De coagulación Y se lo dejo Colgado ahí en Facebook Porque si no Se nos va a hacer Re largo Y nada No sé Qué les parece Ay sí Porfa Sí Está bien Sí, sí Hagamos eso Porque si no Ya se nos va a quemar La cabeza Bueno ¿Te van a consultar? Entonces a ver Dale Terminamos con Sí, sí Si después me surgen Dudas de coagulación Les puedo preguntar Por Facebook Sí, por supuesto Ah, gracias No, no, no jodas No, no hay problema No, no hay ningún problema Estamos para eso Así que bueno ¿Alguien se anima A ver El gráfico este Cómo lo ven? ¿Puede ser que en el eje X Muestra Cómo se ionizan Los grupos oxidrilos A medida que Varía el pH? Claro Bueno, justamente Justamente Este está Este es medio difícil De entender Pero claro Es digamos Cómo las variaciones En estos Porque vieron que Este sistema Esto es Como el ácido fosfórico Por ahí tiene como Tres fases ¿Sí? La que La que más está presente A pH fisiológico ¿Cuál les parece que es De las tres? La del medio La más cercana Al pH fisiológico Perfecto Totalmente Entonces Bien Porque más o menos ¿Cuáles son los valores De pH? ¿Se lo acuerdan? 735 745 En ese rango Bien Perfecto Y eso es Bien Y dentro de la célula Puede variar Tanto desde 7 a 735 ¿Sí? Varía un poco Respecto Del sanguíneo Pero bueno Los valores de pk Como para No alargarlo Mucho más Los valores de pk Nos hablan De la eficacia Que tiene un sistema Buffer Respecto Del pH En el cual Está inmerso ¿Sí? Entonces como habíamos Hablado Tenemos estas tres Estos tres Distintos Pares Más que nada Va a estar prevalente El tipo 2 ¿Y qué les parece a ustedes Que a pH Fisiológico Va a prevalecer La forma de la derecha O la forma de la izquierda? O sea Nosotros tenemos un pH Dijimos entonces De 7 con 3 Por decir algo O sea superior ¿Qué les parece Que va a predominar Esta forma La de la derecha O forma izquierda? ¿La de la derecha Por los protones? La de la izquierda Puede ser Perfecto No, no Está bien Está bien Está bien La de la derecha Y esto también Es una conveniencia Ya que si nosotros Tenemos mayor generación De protones Que es justamente Las situaciones Que se dan normalmente Por acidosis lácticas Y los procesos De generación de protones Que ya hablamos De la glucólisis Tiende a la generación Digamos Hacia la formación De la izquierda ¿Sí? Entonces bueno Eso Bien Y a ver Bueno Ahí más o menos Lo que echábamos recién Esta es ya La última diapos Así que Nada Bueno Entonces acá un poquito Como para graficar Lo que Lo que mencionamos recién De la glucólisis Anaeróbica Y demás ¿Alguien se anima Más o menos A ver A describirlo? ¿Alguien se anima Bueno No importa Entonces Ante la presencia De glucosa Sí Como habíamos dicho El paso final De la glucólisis Era la generación De piruvato Que ante la ausencia De oxígeno Y que no se puede No puede entrar En ciclo de Krebs Y demás Se forma lactato Más los protones Que habíamos mencionado Por parte del NAD Y esto Por la lactato De cirrogenasa Regenera El Coase Y bueno Lo que yo quería mostrar Más que nada Era Los transportadores MST Que son muy importantes En el músculo esquelético Sí Para el transporte De lactato Que este Después va a entrar En sangre Y va a ir hacia el hígado Para realizar El ciclo de qué De Kori El ciclo de Kori ¿Alguien conoce El nombre? El ciclo de Kori Sí Perfecto Así que bueno No Era eso Este otro Esquimita Que muestra Este mismo Transportador Y Y nada Era eso Perdón ¿Cuál es el transportador Que tenemos que conocer? El MST El MST Es un Del músculo esquelético Justamente Sirve para Para sacar El lactato Y protones Y para que no se edifiquen Exceso a la célula Y bueno Eso Así que bueno El tema de pH Y manejo Buffer Y todas esas cosas Lo vamos a volver a ver Un montón Así que Esto es más o menos Una introducción Lo más importante Es la parte De adelante Me parece Que Dios Agus Que es la fuente De protones Que hay una bolilla Al final Que es Fuente de protones Así que nada Tampoco se mareen Tanto Con los procesos De glucólisis Y eso Que está re bueno Conocerlo Pero bueno Eso es bien Bioquímica Acá por ahí Vamos a apuntar Un poco más A lo general En ese aspecto Pero Yendo un poco Más profundo De dónde salen Los protones Es lo que nos interesa Prácticamente Y cómo puede ser La célula O el organismo Para Para regular Las ideas Del medio Tal cual Lo vamos a volver A ver Así que no No hay apuro Así que bueno Gente Por ahora Cortamos acá Hubiera Estaba bueno Que hagamos Un montón De otras cosas Pero bueno Si va a ser Muy largo Y nada Iba a ser Muy cansador Y no iba a servir Así que yo Mañana Les doy un viejito De coagulación Les pido Perdón Si a lo mejor Fui medio rápido Nada No sé No me gustó mucho Yo como lo di Así que nada Si tienen alguna duda Me lo preguntan O al resto de los chicos También no hay ningún drama Y bueno Gracias por prestar atención Y Lo último que quería decir Es que Es muy importante Que aprendan Estas cosas O sea Hay cosas Los detalles No les van a No les van a servir Para más adelante Para rendir el examen Sí Pero que aprendan Fisio Si ustedes aprenden bien esto Van a entender Patología Van a entender clínica Van a entender todo Se les va a facilitar la vida Así que Háganme caso Estudien bien estas cosas Entiendan los conceptos base ¿Sí? Es una cagada esto de la virtualidad Porque a lo mejor No nos podemos ver bien Y conocernos Pero vean bien los conceptos Base Así que bueno No sé chicos Si quieren decir algo Y ya Hola buenas Disculpa Sabes que Envié Solis Y tú Para unirme Al grupo de Face Y no me han aceptado Dio una semana Porfa Dale Yo ahora me fijo Y te busco Y te acepto Perdón Por ahí Facebook Queda un poco Relegado Pero es la única forma De comunicación Que tenemos El grupo se llama Ahí lo paso Creo que Facu Vos querías decir algo antes Y justo también No Que estuvo re bueno Y que estuvo re bueno Que participen Participaron un montón Y Son las 9 y media Y hasta hace 5 minutos Que ahora empezaron a salir Y éramos 140 Así que Podemos seguir haciendo Esas tutorías Así De consulta Y repaso Si participan y demás Porque Les sirve a ustedes Nos sirve a nosotros Así que Nada Lo mejor Ahí está Ahí Clary puso El nombre del grupo En el chat Así que bueno gente No sé Belu Bruno Clary Vicky Quieren decir algo Si no sé Lo mismo Facu Estuvo bueno Que participaran tanto Y todo eso Espero que sigan así Bueno 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 gente Entonces nos estamos hablando Cualquier duda Ya saben Espero de vuelta Que les haya servido Y sin ninguna vergüenza Pregunten Que estamos para Para ayudar Así que bueno Nos estamos viendo Buen siente Y suerte La rendida Gracias Vale Gracias Nos vemos Gracias 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 Amén ¡Gracias!